Hemos coordinado la realización del segundo gore ejecutivo, la reunión de gobierno nacional con las regiones. Segundo, se han llevado a cabo también las coordinaciones de los temas de agenda para el encuentro presidencial y gabinete binacional Perú-Bolivia. Tercero, entre otros, hemos discutido las preparaciones para la realización del foro APEC-Lima 2016. Respecto al primer punto del gore ejecutivo, quisiera anunciarles que hoy empezamos la participación de los gobernadores regionales en el Consejo de Ministros. Por eso tenemos hoy a nuestro gobernador del Cusco, que además es el presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales. Hemos acordado, que era un compromiso pendiente que teníamos del gore, se ha acordado que todos los meses, de manera rotativa, por macro regiones, habrá la participación de los gobernadores regionales. El objetivo es trabajar de una forma más cercana con las regiones del Perú. Este es un gobierno que sabe con claridad que el país se lleva adelante si el gobierno nacional y los gobernadores regionales y las autoridades locales trabajan conjuntamente. El presidente de la ANGR compartió con el Consejo de Ministros algunas de las principales preocupaciones e intereses de las regiones. Continuando con la experiencia que tuvimos de reuniones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores regionales, les anuncio que este lunes 7 y martes 8 tendremos el segundo gore ejecutivo, donde participarán 19 ministros, 25 gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los objetivos de estas sesiones serán definir prioridades por territorio para el trimestre, continuar con el desarrollo de políticas de coordinación intergubernamental y realizar el balance del primer gore ejecutivo.